Pues, efectivamente, este estudio de evaluación ha tenido por objetivo analizar el impacto que el modelo de bilingüismo tiene tanto en el aprendizaje del propio inglés como en el aprendizaje de algunas otras materias curriculares. Para ello, hemos establecido una muestra que ha recogido a centros bilingües y centros no bilingües. En primer lugar, hemos evaluado, digamos, los centros bilingües, las secciones bilingües en inglés y también, por otra parte, en francés. Bien, hemos recogido en cuanto al inglés, al idioma inglés, hemos realizado una muestra con un nivel de confianza del 95% en el que se ha evaluado a 697 alumnos bilingües y a 710 alumnos no bilingües. Ese es el total de alumnos evaluados. Se han comparado centros con similares características en cuanto al número de alumnos en un grupo y a las condiciones socioeconómicas y culturales que tenía ese grupo y ese centro educativo. La muestra nos permite comparar centros públicos bilingües con centros públicos no bilingües, como ven ahí en la diapositiva. También centros públicos, perdón, centros privados bilingües y centros privados no bilingües. Comparar todo eso entre ellos. En cuanto a los instrumentos de evaluación, como decía al principio, el objetivo de la misma es determinar qué impacto tiene el bilingüismo en el estudio de inglés, es decir, si nuestros alumnos saben más inglés o no, y también cómo afecta el estudio de determinadas materias en inglés a determinadas áreas como pueden ser lengua española, geografía histórica, historia y matemáticas, entre otras. Para ello, pues hemos utilizado dos tipos de pruebas. Las pruebas que denominamos cognitivas, las pruebas en este caso para determinar la competencia en inglés son las pruebas de Cambridge y también la prueba que el Ministerio de Educación nos proporcionó para realizar la evaluación de cuarto de la ESO. Para llevar a cabo, digamos, el impacto que estos estudios tienen en las otras áreas curriculares, las pruebas, pues hemos utilizado las que el Ministerio de Educación ha proporcionado a todas las comunidades para evaluar lengua castellana y literatura, matemáticas, matemáticas académicas y aplicadas y geografía e historia. Y después, también hemos utilizado cuestionarios de contexto. Estos son muy importantes, ¿verdad?, para ayudar a determinar qué factores de aprendizaje son los que pueden estar incidiendo en el rendimiento o no. En cuanto a las pruebas de competencia en inglés, la directora de universidades nos va a comentar un momentito, ¿verdad? Pues nada, muy buenos días. Simplemente decir que se han utilizado estos dos tipos de pruebas porque el objetivo es un poquito diferente, no demasiado diferente, pero un poquito diferente sí, porque ya sabemos que fundamentalmente ahora mismo el aprendizaje de idiomas se basa sobre todo en el modelo comunicativo, es decir, que los estudiantes que alcanzan un determinado nivel, en este caso la mayoría han alcanzado un nivel de B1, en el que ya son hablantes que se llaman independientes, es decir, que pueden manejar unas situaciones comunicativas más complejas que lo simplemente básico, que sería el nivel A o A1 y A2. Pues en este caso hay dos tipos de pruebas. Por una parte, las pruebas que nos pone Cambridge con el Preliminary English Test, que sería el PET, en el cual se introduce una variable importante que no introduce el Ministerio, que sería la prueba de la producción oral. Entonces, aquí esto es muy importante porque la comunicación oral por parte de los alumnos, esa producción comunicativa, es algo que se valora en las pruebas de Cambridge y en las secciones bilingües, tiene una gran nota, es decir, aparece con un gran nivel. En las pruebas del Ministerio se basan un poquito más en lo que sería la producción escrita y en la producción y en la lectura, además de tener alguna prueba sobre la compresión auditiva, pero no valora, no tiene una prueba de producción oral, que sería la competencia comunicativa, que sí es importante valorar. Entonces, entre ambas pruebas, lo que se ha hecho es ver exactamente cuál sería el nivel de los alumnos y más o menos ha aparecido una serie de resultados muy parecidos. En este sentido, que vemos el avance de los alumnos que están en secciones bilingües. Muy bien, y en francés decía que exactamente lo mismo, lo que pasa es que la evaluación no ha sido muestral, ha sido censal, se ha aplicado a las diez secciones, a los alumnos, a los doscientos y pico alumnos que cursan en este momento en las diez secciones bilingües que tenemos en francés, cuarto de educación secundaria. Y la prueba, pues en lugar del PET, lógicamente ha sido el DLDF. Bien, pasamos ya a los resultados. El impacto global. ¿Qué impacto tienen los estudios de bilingüismo? El bilingüismo, nuestro modelo bilingüe en general, en la competencia en inglés. Pueden ver ahí cómo la diferencia entre los centros bilingües y no bilingües. Pues en primer lugar, tenemos en la parte de arriba a la izquierda, los resultados en verde de los centros bilingües y en azul de los centros no bilingües medidos con la prueba de Cambridge. Podéis ver ahí, pueden ver cómo los alumnos de los centros bilingües obtienen 147 puntos, lo que es equivalente al nivel B1 del marco común europeo de referencia de las lenguas. Y los centros no bilingües obtienen una puntuación de 131 puntos que es equivalente al nivel A2. A la derecha, no, perdón, debajo, tenemos lo que comentaba la directora de universidades, los resultados referenciados con la prueba del ministerio. Y entonces vemos ahí cómo los centros bilingües, también representados en verde, obtienen 572 puntos frente a los 503 puntos de los centros no bilingües. Estamos hablando de inglés, estamos hablando de que estos resultados, tanto de la prueba de Cambridge como de la prueba del ministerio, son significativos desde el punto de vista estadístico. Son resultados muy sólidos y que, bueno, pues que no se deben al azar. En cuanto al impacto global en las otras áreas, lo tenemos en la parte de la derecha, tenemos como siempre los centros bilingües obtienen también con diferencias significativas mayor puntuación que los centros no bilingües. La diferencia es significativa en todos los casos de esas áreas, excepto en el de matemáticas aplicadas, donde podemos comprobar que el error es muy grande. Por tanto, es muy grande porque hay muy pocos alumnos que, estudiando matemáticas aplicadas, hayan hecho la prueba en inglés. Por lo tanto, ese resultado no es significativo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, qué impacto se da en el inglés y en otras áreas según la titularidad de los centros, es decir, si son públicos o son concertados, podemos ver en primer lugar en la parte de arriba a la izquierda cómo los centros públicos bilingües obtienen 149 puntos frente a los 141, que están en la parte de la izquierda, de los centros públicos no bilingües. En la parte de abajo de esas dos gráficas podemos también comparar entre no bilingües, tanto públicos como concertados. Vemos ahí que el impacto, y si comparamos las otras dos gráficas de la parte de abajo, que no son las medidas con la prueba de Cambridge, sino con la prueba del Ministerio de Educación, vemos que los resultados, como decía la directora, también son similares. Siempre es mejor el bilingüe que el no bilingüe, y en este caso también es mejor los resultados en los centros públicos que en los centros concertados. Bien, el impacto en otras áreas según también la titularidad. Puedes pasar la siguiente diapositiva. Según sean de titularidad pública o de titularidad privada, vemos ahí como en el área de lengua española, bueno, pues realmente ahí obtienen mejor resultado los centros privados bilingües, 541 puntos en comparación con los 535 puntos. Aquí estamos hablando de que no hay diferencia significativa realmente. Esto se puede decir que es exactamente lo mismo. En matemáticas, académicas, ahí sí que hay una diferencia significativa. Ahí obtienen mejores resultados los centros privados que los centros públicos. Y en cuanto a la social y cívica, pues en principio también. El efecto positivo en general es mayor en el caso de los centros privados en algunas de las áreas. Por niveles de rendimiento, podemos ver ahí con la prueba de Cambridge los resultados que han obtenido nuestros alumnos. Entonces, podemos ver cómo tenemos, siempre en verde representados los centros bilingües, vemos cómo hay un 13% de centros bilingües que han obtenido un B2 y un 66% de alumnos de los centros bilingües que han obtenido un B1. Esto quiere decir que un 80% de nuestro alumnado obtiene al menos el B1 cuando acaba la educación secundaria obligatoria. Esto, de alguna manera, es una muy buena noticia. Podemos ver, además, cómo el rendimiento en los niveles bajos en los centros bilingües es mínimo. No tenemos ningún alumno en el nivel más bajo del A1 y tenemos solamente un 1% de alumnado de centros bilingües que obtiene el A1. Es decir, que siempre en los centros bilingües el resultado es mucho mejor que en los centros no bilingües. Si pasamos a comparar, en cuanto a los niveles, la prueba del Ministerio de Educación, pues vemos cómo en esa prueba están establecidos seis niveles, desde el 1 al 6º, y vemos también cómo en los centros bilingües, la zona verde, están desplazados más hacia la derecha que en los centros no bilingües. Es decir, que en los niveles 4, 5 y 6 es donde tenemos a la mayoría de nuestro alumnado bilingüe. Sin embargo, en los centros no bilingües, pues hay una parte importante en los niveles bajos de rendimiento. En cuanto al impacto, según las destrezas lingüísticas, podemos ver ahí cómo la destreza en comprensión oral, en listening, los alumnos de centros bilingües logran 20 puntos más que los alumnos del grupo control. Es decir, de los centros no bilingües, esta diferencia se corresponde casi con un nivel de competencia lingüística en la escala de Cambridge. ¿Querías tú decir algo ahí, Pilar? Bueno, que es bastante comprensible, porque también a la hora de aprender idiomas, lógicamente, la última competencia que se adquiere realmente es la de speaking, y es la que en los centros bilingües, la verdad, es que se está tratando ahora muy bien, y por eso quizás ese resultado en el que hay una mayor diferencia en esta última competencia, que es la que a lo mejor en los centros no bilingües no se trabaja tanto, porque el contexto no se utiliza un discurso en inglés, sino que se utiliza en otra serie de actividades, pues es lógico que se perciba esta diferencia, que es bastante significativa, porque es casi de un nivel. Entonces, es bastante importante. Muy bien, pasando a la siguiente diapositiva, les mostramos aquí cómo nuestro sistema educativo, ya lo dijo Pisa, lo ha venido diciendo, es un sistema educativo equitativo, en el sentido en que logra compensar las diferencias de nuestro alumnado en función del nivel socioeconómico y cultural del alumnado. Esto también se pone de manifiesto en estas gráficas, donde la parte azul corresponde a los resultados que obtienen los alumnos sin descontar un índice que es el ISEC, el índice socioeconómico y cultural, y los resultados que obtienen nuestros alumnos, que son, como ven, muy similares, representados por ese cuadrado pequeñito en rojo al descontar el ISEC. Estas gráficas representan lo que les acabo de decir, que nuestros centros son capaces de compensar esas diferencias de los alumnos. En cuanto a las actitudes del alumnado, las actitudes, mejor dicho, es uno de los factores que más pueden incidir en el rendimiento. Todos sabemos que si estamos muy motivados, pues lógicamente, posiblemente, obtengamos mejores resultados que los que no están motivados. Hemos analizado en nuestros alumnos, a través de los cuestionarios de contexto, el índice de motivación intrínseca o personal, es decir, el grado de motivación que tienen los alumnos simplemente por el hecho y el gusto de estudiar inglés, de estudiar inglés y la cultura inglesa. Y también el índice de motivación instrumental o extrínseco, es decir, qué motivación tienen los alumnos en función de la finalidad por la que estudian. El inglés me sirve para, sería una motivación distinta a la anterior. Bueno, pues ven ahí cómo en los centros públicos bilingües tenemos un índice que está por encima de cero, la media sería cero, entonces todo lo que sea positivo es un índice superior, mayor motivación, y todo lo que sea menos, o sea, signo negativo, ¿verdad?, será un índice negativo, es decir, una motivación inferior. Y pueden ver ahí cómo, tanto en la motivación personal como en la instrumental, los centros bilingües hacen que sus alumnos tengan una mayor motivación que los centros no bilingües. En cuanto al modelo bilingües y las clases extraescolares que a veces nos preguntan y nos dicen, pues hemos analizado y hemos visto que un 34% del alumnado de centros no bilingües, perdón, bilingües, bilingües, un 34% asiste a clases extraescolares, frente al 42% de los centros no bilingües. Sin embargo, podemos ver ahí los resultados en los centros bilingües, los alumnos que asisten a clases extraescolares inglés tienen 148 puntos y los que no asisten a esas clases extraescolares, 145 puntos. Esa diferencia de tres puntos para nada es significativa. Luego, las clases extraescolares, pues en principio, como ya también había demostrado otros estudios, y entre ellos PISA, no inciden en el rendimiento, no inciden especialmente en el rendimiento del alumno. Cuando van a otro idioma obtienen 150 puntos y vemos ahí como esto prácticamente se corrobora también en los centros no bilingües, puesto que las diferencias tampoco son significativas. En cuanto al uso del idioma, podemos ver al analizar los cuestionarios y la evaluación cómo solo el 40% del alumnado bilingüe utiliza el idioma en sus actividades cotidianas. Esto es una cuestión que creemos que ha de formar parte de las mejoras que tenemos que realizar o poner en marcha en nuestro modelo bilingüe. Tenemos que procurar que nuestro alumnado utilice en sus actividades cotidianas mucho más el idioma. También va un poco en consonancia con un cambio también de mentalidad social. Es decir, que en España en general hay una serie de cuestiones que también podrían mejorarse a la hora de poder utilizar el otro idioma en otra serie de situaciones más cotidianas, como por ejemplo, podrían ser simplemente películas que en vez de estar dobladas podrían estar subtituladas, etc. También es una serie de actitud de todos los que formamos parte de la sociedad para comprender que el aprendizaje de un segundo o un tercero idioma va a ser fundamental, porque el inglés en un momento determinado ya se está considerando en Europa en concreto el dominio del inglés como algo que ya se asume que todo el mundo tiene. Es decir, la valor añadido sería aprender otro idioma, que por eso también nuestra propuesta de modelo plurilingüe en nuestra comunidad de Castellano, no solamente el inglés, sino el aprendizaje del francés y de otros idiomas, como hemos visto aquí, los buenos resultados, por ejemplo, del francés y las pruebas del DELF. Con lo cual, bueno, esta serie de actividades que se puedan hacer extras son bastante fáciles de promocionar dentro del centro y, por supuesto, muchas veces también desde fuera, en la sociedad. Bien, y ya casi para finalizar, decir que la gran mayoría de los profesores, el 72% de los mismos destacan como dificultad para llevar a cabo el modelo bilingüe, pues que es una mayor carga de trabajo, también consideran insuficientes los recursos didácticos disponibles y, además, consideran que debemos profundizar más en la formación del profesorado relacionada con el bilingüismo. Queremos también poner en valor y felicitar al profesorado, porque los resultados que son magníficos los hemos obtenido precisamente por este profesorado tan cualificado que tenemos en Castilla y León, tanto bilingüe como no bilingüe. Y, en cuanto ya el alumnado, pues valora positivamente el programa, lo valoran con un 7,1 puntos, nuestros alumnos, con un 7,22 lo valoran cuando dicen que están especialmente satisfechos con el progreso que han experimentado en inglés y el aspecto menos valorado tuvo que ver con la posibilidad de certificación. Es decir, estos alumnos, cuando acaban cuarto de la ESO, no obtienen ninguna certificación que les acredite el nivel B1, el nivel B2, el nivel que han obtenido. Puede que nuestros alumnos estén demandando algo de eso, al igual que hacen los padres de familia. ¿Quieres comentar tú, Miguel? Sí, como ha dicho la directora de Innovación, la valoración global que hace el profesorado y al alumnado es positiva y alta, pero hay que leer también la letra pequeña de aquellos aspectos que hacen que esa valoración no sea total. O una evaluación como esta, enfocada a la mejora, más que la autosatisfacción, nos interesa detectar aquellas áreas que podemos mejorar. Y, en este sentido, en la satisfacción del alumnado y las familias, ya se puso de manifiesto la evaluación de primaria. Lo ponen de manifiesto también los alumnos y las familias del Bachillerato de Investigación Excelencia, en la modalidad del VIE específico en idiomas, de que la Administración arbitre algún sistema de certificación o acreditación del nivel con el que terminan las diferentes etapas. Y, en este sentido, es una de las propuestas que hemos realizado a la mesa sectorial, porque, aunque los centros vienen realizando de manera o en el ámbito de su autonomía actuaciones de este tipo coordinadamente con las familias, sí que se demanda a nivel institucional una estrategia de acreditación al finalizar cada etapa. Muy bien. Y, finalmente, en francés, pueden ver ahí la diferencia entre los que obtienen el nivel B1 y no, y no lo obtienen. Tan solo un 4% no lo obtiene, es decir, un 96% de ellos sí que lo obtienen al acabar, digo, al menos el nivel B1. Hay alguno que obtiene algún nivel superior. Y, en cuanto al impacto en francés en las otras áreas, pues, también es un impacto muy positivo, al igual que ocurre con las secciones de bilingüe en inglés. Las actitudes y la motivación personal de los alumnos bilingües en francés es también superior a la de los escolarizados en centros no bilingües. Y estas actitudes, lógicamente, están relacionadas con el mayor rendimiento del alumnado. Y hasta aquí, de alguna manera, los resultados de la evaluación. Gracias. 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 Gracias.